¡Es Crisina del COVID-Bougie! ¡Oficionados, levantense! ¡Oficionados, levantense! ¡Oficionados, levantense! A voluntad y a no, a no, a no, porque tú eres un conviccionador De la última situación, si te rotas 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 Buen chico, busca el palito Buen chico Adoro mi trabajo porque a mi chico soy mi majo Y la mano que respeta la ley Y uso un buen anano para dilatarme el ano Cuando hablamos al rey Trabajo como un bestia pa' ganar una miseria nena Y de derecho yo soy Y poco crucifijo a mi señora y a mis hijos Y a la vuelta no voy mamarracho Como descelebrado No te acogas No te acogas Repites como un loro lo que dicen desde el televisor Así nos queda el Estado Y sin abecos No te acogas Me sienten con valor a tu voz y tu voz Inst來了 a lo amador ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Buen chico! ¡Busca el palito! ¡Buen chico! Ligado a mi hipoteca, a mis impuestos, a mis letras, a mis fotos del colegio privado Pero le doy las gracias a esta linda democracia por ser escravo educado Repelente y pena, me dan los antisistema, nena, y no soporto a los gays Y ropen el decoro, los sudacas y los moros de mi glorioso país, mamarracho ¡Ay papapapapapagayo! ¡Buenas cerebrado! ¡Ay papapapapapagayo! ¡Mir batonas! ¡Ay papapapapapagayo! ¡Me dan luchadas! ¡Repites como un loro lo que dicen desde el televisor! ¡Ay papapapapapagayo! ¡Así las que ahora les da! ¡Ay papapapapapagayo! ¡Dos en el rey dos! ¡Ay papapapapapagayo! ¡Me dan la cara! ¡Dite quien deja un balón a tu verdugo! ¡Dite al domador! ¡Piensas que no hay otra salida! ¡Que no hay nada mejor! ¡Pregúntate quién es! 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 Pregúntate quién es ¿Quién alimenta tu reguera? ¿Quién alimenta tus miserias? ¿Quién alimenta tus temores? ¿Quién alimenta tu fracaso? ¿Quién alimenta tu obedecer? ¿Quién refuerza tus cadenas? ¿Quién alimenta tu fracaso? ¡Cuántame calma! ¡Cuántame calma! ¡Guanta! Wie **** ¿Quién alimenta tu refuerza de fernando el equipo? ¿Quién alimenta tu fracaso? ¡Jeanan su profundo! .